Música Trajeron los toldos, las frutas, las verduras y el clásico trozo de carne para la parrilla. Su destino no era la feria, sino el parque municipal de Maipú, lugar al que llegaron centenares de feriantes y sus familias para conmemorar por cuarta vez consecutiva el Día del Trabajador de las Ferias Libres. La celebración estuvo marcada con una gran degustación y muestras de jugos naturales, los cuales fueron preparados y entregados por el mismísimo Edil Malpucino, quien destacó la importancia de las ferias libres en los barrios. Mira, la verdad es que nosotros todos los años hemos hecho una tradición destinar un día especial para la gente que trabaja en las ferias libres y juntar dos cosas, ¿no es cierto?, esta tradición de las ferias libres que son necesarias en los barrios, pero además promover el estilo día sano a través de todo lo que es la compra de frutas, ¿no es cierto?, la elaboración de jugos. Nosotros vemos que a veces con pocas monedas uno puede comprar fruta y hacer un litro de jugo versus, ¿no es cierto?, consumir otros productos. Con eso apoyamos las ferias, con eso seguimos desarrollando esta tradición de los barrios y qué mejor que hacerlo en este día que un día aprovechar de esparcimiento, descanso, pero también de promover el interés por las ferias libres. Porque la verdad acá no solo se está promoviendo la vida sana, sino también se está promoviendo la familia, el tener tiempo de esparcimiento y la verdad que es una gran, una gran iniciativa y estamos muy contentos que el alcalde Christian Vitori este año también se haya sumado y respaldado esta actividad. La verdad es que es una muy buena oportunidad para demostrar la buena calidad de los productos de las ferias libres que tenemos en la comuna. Las ferias libres son un centro, son una plaza ciudadana, pero obviamente tal, es lo que nos va quedando, son un patrimonio cultural y social. Y en la parte social vemos los beneficios que tenemos de comprar en nuestras ferias libres con nuestros comerciantes, con nuestros caseros, que nos van a ofrecer siempre los mejores productos. Actualmente en Maipú existen más de 2.500 feriantes repartidos en 23 ferias libres en toda la comuna, quienes agradecen el apoyo brindado por la municipalidad y la oficina de inspección. Y nosotros trabajamos, yo digo, de lunes a domingo, no descansamos. Felicitamos este día y nuestra municipalidad nos entrega esta posibilidad para poder estar con el grupo familiar, con los amigos, compartir un asaíto, un vinito, siempre con todo respeto. Estamos muy agradecidos de nuestra municipalidad, estamos muy agradecidos de la oficina de inspección, que también ha aportado también con su gran arena de poder nosotros reunirnos en este momento. La comida y el baile no lo fue todo en el parque municipal, ya que especialistas entregaron consejos a los asistentes para que cuiden su alimentación y practiquen una vida saludable. Bueno, básicamente nos basamos entre la alimentación saludable, nos basamos en las guías del MinSAL, para promover tanto la actividad física como la vida saludable en general, libre de tabaco, y además tratar de prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, hipertensión. Y nosotros precisamente con los feriantes estamos revisándolo ahora en este momento, el corazón, y nosotros estamos dando a conocer si la persona tiene riesgo de enfermarse del corazón, si tiene riesgo de que una arteria se colapse, que le dé un infarto, pero en forma muy precoz, entonces para eso sirven los exámenes. Porque una vez me vi, me dijeron que tenía malo el corazón, y tengo otra enfermedad, o sea, no estoy sano. Así culmina el día del feriante en Maipú, con alegría y entusiasmo y vida familiar, tal cual como lo hacen cuando gritan sus productos y atienden a los vecinos de Maipú. ¡Gracias!